Mi nombre es Alberto Rojas, soy médico veterinario, soy el director de la unidad municipal de asistencia técnica del municipio del Carmen de Aticalá y hoy vamos a explicar cuál es la metodología y el procedimiento para la instalación artificial en bovinos a término fijo. Normalmente hacemos una evaluación reproductiva de cada dato y hacemos núcleos y dejamos identificados cuáles son las vacas que pueden entrar en calor de forma natural o de manera inducida. De forma natural la vaca presenta el calor y nosotros estamos pendientes, el usuario nos llama, verificamos que la vaca está en calor e inmediatamente hacemos el servicio de enseñanza artificial. Para acá tenemos un termo de nitrógeno que contiene las pajillas de semen de toros de Cebu, rojo, blanco, cimental y jersey. También dentro de la evaluación reproductiva hacemos un núcleo de vacas que se pueden inducir con una metodología hormonal. Entonces aplicamos un dispositivo intravaginal acompañado de unas hormonas, que son las que tenemos acá y al octavo día de haber aplicado este dispositivo hacemos la separación del dispositivo, aplicamos hormonas y 72 horas, entre 56 y 72 horas de haber quitado el dispositivo hacemos la inseminación a término fijo. Ahora en la práctica vamos a hacer una inseminación de una vaca que fue inducida a calor por medio hormonal y la vamos a inseminar a término fijo. Entonces aquí estamos sacando las pajillas del termo, el termo del estacionario, al termo de transporte y de conducción. Aquí se mantiene más o menos a 192 grados centígrados bajo cero. Bueno, aquí estamos juntando una pajilla para hacer la inseminación directamente en la vaca lula. Vamos a aplicar un toro kill puro que se llama carrao. Vamos a hacer la inseminación. Esta es una vaca a la cual se llama carrao. Se le hizo el tratamiento de sincronización de calores y hoy a las 3 de la tarde está cumpliendo 56 horas de haber sacado el dispositivo y haber aplicado las hormonas para la vaca. Estoy en la vereda finca latinitaria, vereda la florida. Este es un becerrito que ya fue inseminado de un toro kill aquí en la vereda, en la finca latinitaria. Bueno, esta es una becerra, la mombecerra la maravilla, que lleva 5 meses de inseminación, también de un toro kill, calor natural. Hoy queremos agradecerle a UMATA por este servicio que nos ha prestado, sí, y a la alcaldía por colaborarnos con este proceso de inseminación en la finca latinitaria. En esta finca encontramos toda la metodología. Hay calores observados, calores inducidos, vacas paridas, vacas peñadas, recién servidas por calor natural y por calor inducido. Eso es lo que estamos haciendo, un servicio personalizado y individualizado, haciendo un seguimiento permanente a cada una de las vacas.